La Organización Panamericana de la Salud advirtió que en México se espera un aumento continuo en el número de casos de COVID-19, al señalar que América se ha convertido en el epicentro de la enfermedad. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 25 de mayo en México... ...y me preocupa que le llegue a pasar algo a cualquier familia cercana o vecinos o... Así que con uno que nos pegue ya, salimos. Dios no lo quiera, nos vaya a atacar y da coraje, da coraje, a veces da coraje y a veces... Tenemos que soportar estas cosas. Gracias por ver el video.